Un placer poder conversar un rato contigo, voy a quitar un ratito los comentarios, luego nos activamos otra vez para que la gente pueda hacerte cualquier comentario o pregunta. Primero, encantadísimo de poder tenerte aquí en nuestro espacio y poder hablar un poco de... Oye, te estaba viendo, vi que estás preparando un free cover para esta noche. Sí, sí, gracias a Dios. Hace ya unas tres semanas, casi un mes, estuve por Miami. O sea, planificamos este concierto mío con mis muchachos de free cover, que de hecho, de paso, la pasamos impresionante. Es que esos conciertos son demasiado buenos, demasiado. Sí, sí, sí. Desde hace como seis meses, Sergio, veníamos coqueteando, coqueteando, grabar free cover y finalmente logramos, separé tres días. Llegué un día, ensayamos, grabamos y me regresé para Dominicana al siguiente día. Y la verdad que hoy, atención, atención, mi gente querida. Y esto es la verdad que tan contento. Yo les avanzo que ya yo lo vi. Anoche me mandaron un link privado. Ajá. Y aquello quedó, no es por nada, pero el conglomerado, el conglomerado de todo el equipo de free cover. Y por supuesto, mis éxitos. Yo les invito a darse los pies. Vas a cantar, tú eres ajena, a dormir juntitos, todos esos temazos de Villarreda. Normalmente son siete, ocho canciones. Yo creo que hicimos nueve canciones porque ajena, pégame tu vicio, a dormir juntitos. Que ya mucha gente sabe que a dormir juntitos lo grabé con Raquel. Raquel, hermosa mujer, con una cantantaza. Y la verdad que los muchachos me brindaron, me brindaron una energía impresionante. Yo fui listo y aquello fue una bomba. Hoy, hoy no se lo pierdan porque sale a las siete de la noche en el canal de YouTube de free cover. En todos los rinconcitos, donde quiera que estén, lo van a ver esta noche. Así es, así es. Eddie, tu música, sin embargo, sigue evolucionando. Además de que, por supuesto, sigues interpretando y es lógico cada uno de esos grandes temas que te hicieron, aunque te dieron a conocer, desde que formaste parte de Wilfrido, del equipo, del conjunto de Wilfrido Vargas, y toda tu carrera como solista, pues siempre están allí. Pero siempre tienes que buscar nuevas cosas, digamos, buscar también nuevos sonidos. ¿Cómo ves tú el merengue de hoy en comparación con aquellos inicios que tuviste en la música, Eddie? Mira, con el merengue se ha hecho prácticamente, yo pienso que de todo. El merengue se ha fusionado con todo, no desde ahora y en los momentos actuales. Si nos ponemos a recordar, Sergio, el tema, el tema, el jardinero. O sea, Wilfrido Vargas tenía siempre cinco años adelantado a todo, a todo de verdad. Y yo he fusionado con Soca, con Kadams, con Souk, con muchísimas cosas, el merengue, con reggaetón. Pero, al final, hago así, lo mezclo y tengo que volver de nuevo para la esencia central de lo que es el merengue. Porque, afortunadamente, tengo que decirlo, Sergio, cuento con un público grande, un público por toda Latinoamérica. Pero hay un público de Eddie, contemporáneo a mis tiempos, contemporáneo a tiempos de Wilfrido. Claro. Que como que no le gusta que uno esté inventando con el reggaetón. Con el reggaetón, sobre todo. Que lo aplaudo y me lo vacilo y todo lo demás. Y son tiempos, son generaciones, son ciclos de la vida. De la vida del entretenimiento y musicalmente hablando. Entonces, tengo una línea como muy marcada. Y ustedes van a, cuando vean el free cover hoy a las 7 de la noche, van a ver que verdaderamente que me manejo como una línea romántica de despecho bailable sabrosa. Ha sido siempre mi línea. Y debo seguir, debo seguir por ahí más o menos. O sea que la idea un poco es también, en tu caso, volver a las raíces del merengue. ¿De alguna forma? Nunca lo he dejado. Las raíces del merengue. Nunca he dejado la línea del merengue. La línea, como digo yo, mi sonido, mi estampa musical siempre ha estado ahí. Lo que sí vivo cambiando es el parte del show. Cada seis meses, cada un año, le doy un poquito más de jovialidad al show. Con la ropa, con la forma de vestir, con la coreografía, con las pantallas que van atrás. Eso sí, constantemente, Sergio, lo vimos cambiando mínimo, mínimo, una vez al año el show de diadera. Y eso sí hay que hacer, obligatoriamente. Edi, tú siempre has estado, de una manera u otra, muy ligado a Venezuela. Y como tú sabes, yo soy venezolano y mi audiencia, pues la gran mayoría es esa diáspora venezolana que está regada por el mundo. Esa conexión con Venezuela te hace eso, precisamente, conectar mucho con ese público venezolano. Y por eso yo creo que vino justamente ese free cover, ¿no? Y viene ahora un conciertazo que estás preparando con nuestra muy querida Didiana, aquí en Miami. Sí, pronto, un poco para también, pues, porque ese público seguramente va a ser, si no el 100, por lo menos el 20, por lo menos el venezolano. Sí, mira, Venezuela, los resumo, Sergio. Venezuela, yo recuerdo como hoy, 1985, el año, agosto de 85, el año y mes, cuando entré con Wilfrido Vargas, como uno de sus cantantes, hasta 1990, enero, cuando salí de la banda de Wilfrido. Canciones como El Dinero, La Medicina, El Loco y la Luna, fueron los éxitos grandes que tuve con él en esos cinco años y pico. Y era tanto, Sergio, los aplausos, los abrazos, el apoyo que me brindaba a mí, a todos los cantantes de Wilfrido. Pero yo, había un toque especial del público venezolano hacia Eddie Herrera y Venezuela, que quizá mucha gente que me está viendo ahí quizá no lo sabe. Lo he dicho muchas veces. Venezuela fue el país, entre todos los países de Latinoamérica, que como que me empujó, como que me empujó a decir, Eddie, hay una vaina contigo. El pueblo latinoamericano, sobre todo venezolano, te quiere ver quizá solo. ¡Vamos! ¡Lánzate! ¡Ruégatela! Y así fue. Y tengo tanto agradecimiento por el pueblo venezolano, que cada vez que tengo la oportunidad... Mira, yo estuve en Venezuela, firmando un videoclip en Los Roques, ahora el fin de semana pasado. Tengo un show privado, mañana en Caracas, una fiesta de bodas. O sea, yo regresé antes de ayer de Venezuela, y me voy pasado mañana. Entonces, cuando los muchachos de Free Cover me llamaron... O sea, te la pasas metido en Venezuela, pues, digamos. Bueno, cada un mes hubo un tiempo que no, que duramos como dos años sin ir, o más o menos. Pero cada un mes, si fuera por las cantidades de llamadas que me hacen, yo estuviera prácticamente mínimo cada dos semanas en Venezuela. Pero cuando me llamaron los muchachos de Free Cover, que hablé con ellos, yo dije... Vi el concierto de Ruby, el de todos. El de todos. Vi de Irán Chester el otro día. Y yo dije, voy listo para allá, para crear un concierto que sea una bomba. Una bomba. Y creo que así va a ser. Así va a ser. Ah, bueno. El concierto, antes de que también en la pregunta, en el comentario, me hablaste de Diviana. Sí. Sí, Sergio. Tuve la oportunidad hace cuatro meses, no mentiré, el año pasado, de hacer un concierto en el mismo Champions, Miami. Y una semana antes, generamos el soldado, Diviana, los aviadores y un servidor. Y esto está sabroso. Casi me están llamando mi gente de Latin Eventos para decirme que eso va a ser un soldado también. Diviana y este que está aquí, el próximo viernes 23 en Champions. Que, por cierto, es un tremendo lugar de conciertos. También tuve la oportunidad de asistir a alguno de estos conciertos recientemente. Y me parece un lugar buenísimo, porque además es como un poco íntimo. No sé si lo ves así. Sí, sí. Es íntimo, lleno de sabrosura, lleno de gozo. Y están las mesas, que tú te puedes tomar tu trago. Ya cuando tú vas por mitad de concierto, tú tienes tu traguito y te pones sabroso. Ese sonido espectacular que hay allí. Y la verdad que si hay un lugar en Florida, en el mundo, que me gusta brindar mi concierto. He estado una vez nada más, ya te dije. Y esta segunda vez en Champions. Estoy seguro que eso va a ser un reventón total. Así que los invito a que le dé y vaya, se pares una paquilla para que no se quede fuera. Así es, así es. Eli, la verdad que me encanta poder conversar contigo y saber esa conexión que tienes directa con tu público. Y no solamente con el venezolano, ¿no? Si no con todo. Porque aquí veo gente conectadísima desde Puerto Rico, bueno, de la propia Dominicana. Hasta gente de México conectada aquí, pendiente de tu trabajo. ¿Piensas, tienes previsto alguna gira pronto? Porque me hablas de ciertos determinados eventos en algunos lugares. ¿Pero hay alguna prevista, alguna gira prevista pronto para Eli Herrera? Bueno, mira, nosotros no es que no acostumbramos a hacer pares y a crear giras. Lo de nosotros como random, nosotros los merengueros y salseros, la gran mayoría, y bachateros. Sí, generamos giras. Gira por Europa por siete, ocho países. Gira por Estados Unidos. Eli Herrera de Gira USA. Y ahí creamos, ahí están los promotores y colocan conciertos en ciudades, igual que todo el mundo. Lo que nosotros no hacemos es que paramos seis meses, por ejemplo, y empezamos a preparar, o un año, como hacen muchos artistas. Nosotros estamos ahí, pan, semana tras semana, Sergio. Por ejemplo, semana tras semana tenemos conciertos aquí, allá. Cuando yo no estoy tocando fuera de República Dominicana, donde vivo y estoy en este momento, yo estoy fuera por todo Centroamérica, países de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile. Que por primera vez, Sergio, estaré en Chile, el 4 de marzo, y ya me están llamando para hacer una gira de tres conciertos en Chile a finales de abril. Y por ahí me voy también para Argentina. O sea, increíble que tu música, que es merengue, que es música del Caribe, pues llegue a estas naciones. Y de hecho, estaba leyendo aquí, hay gente que está conectada desde Suiza, me dice, ¿y cuándo vienes a Suiza? Ay, sí. Mira, es que es una música universal. Sí, sí. Gracias a Dios, el merengue es muy querido por todo el mundo. Yo me voy de vacaciones ahora a Europa, unos 15 días. Y a mí me encanta Europa, y tengo, les confieso que tengo más de 10 años que no hago gira por Europa. Entonces, ya tengo una canción, déjame ver si te pongo un pedacito. Por favor, y me la cantas una vez. Oye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el ranking nacional de Venezuela, número uno en Colombia. Aquí es una locura. En muchos países la canción está muy pegada. Aquí te han dicho que esa es la canción del verano, del año, de diciembre. Y se pegó a raíz, más que todo, también por un coreano que salió verano conmigo en una fiesta de boda. Se hizo viral. Y la verdad que la canción es una sabrosura. Y yo estoy loquito porque llegue ya el día viernes 23, el próximo viernes, para yo cantar esta vaina. ¡One, two, three, four! ¡One, one, one, one! Con toda mi gente en Champions. ¿Qué nota, hermano? ¿Qué nota? ¿Tú amaneces con esa energía, Eddy, siempre? Para todo. Para todo. ¿Para todo? Yo no sé qué es lo que pasa. Y mira que estoy medio trasronchadito, por eso me puse mi gafa. Yo me acosté anoche en serio a las dos de la mañana, por ahí. Yo no puedo, o sea, yo no puedo acostarme a las diez, nueve, once, doce. Cuando me tiro la cama a las doce, que apago la luz, es así como los niños, con los ojos apretados, así. Y desde que me hablan de música, desde que yo siento cosas de entretenimiento de mi mundo, yo me pongo, o sea, yo no sé de dónde es que... Es como un switch. Te transforma, pues. Me dieron la luz en el estadio. Y yo, wey, vamos. Y yo una vez saco, se me sale energía de una vez. Sí, sí, ¿no? Y además que sé que te han pasado unas cuantas cosas. Vi, leí por allí que se te zumbó una fan en el escenario. Sí, eso fue, Sergio, hace el lunes de la semana pasada, en un show importante, la ricoteca más internacional de República Dominicana, Jekset. Esta canción, si yo se la pido, ella lo baila, subo a las muchachas a bailar el tema. Y de repente, había una señora allá abajo que me estaba como, no coqueteando, sino robando conmigo. Ella de pie así decía, wey, 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 shoot my cosa. Y yo la subí. Yo la subí al escenario a que me baile, a ver cómo ella lo baila, si yo se lo pido. Y empezó tranquila, sola, y se me abrazó al pasito. Se me pegó fuerte, se me pegó así de abajo, así, me hacía así, chun, chun, chun. Y entonces estaba un poquito sobrepeso, lo digo de cariño, y empecé a empujarme, empujarme. Yo tenía unas bocas negras, altas, y como que medio iba a resbalar. Y pensé que me iba a dar un golpe como en los micrófonos. Y me caí para atrás y tumbé a uno de mis cantantes. Y la gente piensa que porque yo no me paraba, me pasó algo. Ah, ok, ok, ok. La risa que yo tenía estirado en el suelo así. Claro. En serio. Y ella estaba arriba de mi pierna izquierda, bailando el perrito, hermano, pero duro. Y yo estaba explotado en la risa y no podía pararme. Y aquello fue viral también. Qué vacilón, hermano, qué vacilón, qué bueno, qué bueno. Bueno, son los gajes de ese oficio tan particular que tú tienes, el poder disfrutar en escena. Y bueno, efectivamente, yo vi el video y me causó mucha gracia todo. Yo lo entendía, yo decía, pero ¿qué pasó ahí, Dios mío? Y déjame decirte en serio que antes de ellas habían subido dos muchachas más y bailando normal. Bailaban al compás de los coros y de la música y el ritmo. Y la gente enloquecía, aplaudiendo y gozando. Y ella fue la tercera y ya viste lo que pasó. Y yo me lo vacilé. Por supuesto, no le pasó nada a ella. Me dio un poquito de temor porque ella me cayó encima, medio de golpe. Y yo la aguanté, tú entiendes, todo. Y después me solté así. Aquello fue de verdad, donde quiera que me muevo. Me dicen, dime de la señora, ¿te pasó algo? Y yo, no. Pero muy lindo, muy lindo. Bueno, ya se convirtió en tu mejor amiga casi, ¿no? Mire, no, déjame decir, bueno, mi mejor amiga a la distancia. Porque ni siquiera sé el nombre de ella. Ah, imagínate. Ok. No, la subí y le pregunté el nombre, ¿cómo te llama? No me acuerdo. Y cuando terminé el show, ella bajó. Ella le dejó ayuda de la bajar, la escalerita. Bajó y siguió allá abajo. Ella siguió allá abajo y me tiraba a besito y me decía, ya, mardito. Perdóneme la palabra. Mardito. Ay, que yo qué, te amo. Y yo, yo me explotaba la risa de verdad. Ay, qué bueno, qué bueno. Gracias por estas historias que nos dan un poquito de energía en esta mañana. Bueno, amigas, amigos, ya lo saben. Hoy, Eddie tiene esta noche el lanzamiento del Free Cover. Para aquellos que no son seguidores del Free Cover, los invito a que lo sigan porque todos son maravillosos. Y este seguramente va a quedar espectacular. Va a salir a partir de las 7 de la noche. Y la próxima semana, es decir, el viernes que viene, quienes están en Miami, recuerden que Eddie se presenta con Viviana en Champions, aquí en Miami. Y bueno, la invitación es para que vayan a verlo, a disfrutar de este vacilón, porque se nota que es total un vacilón cualquier concierto de Eddie Herrera en cualquier parte del mundo. Así mismo, Sergio. Gracias a ti, hermano. Me encantó saludarte de nuevo. Y la verdad, como tú acabas de decir, hoy no se pierdan, no se pierdan el lanzamiento de mi concierto con Free Cover, que he dicho sea de paso. Son músicos excepcionales todos. Son músicos maravillosos. Venezolanos, residentes en la ciudad de Miami. Y la verdad que estoy muy contento. Y le mando un saludo grande a todos los muchachos de Free Cover, la parte técnica, todos los músicos, los muchachos que son los líderes. Y la verdad que estoy muy contento. No se lo pierdan. Y el viernes 23, yo no sé, yo llego el miércoles 21. Dos días antes, para estar allá. Ah, no, que el vuelo, qué sé yo, qué, no, no, no. Dos días antes, para estar temprano ahí. Para estar con toda mi gente, para nuestro show. Mira, este show, de verdad, debe ser excelente. Porque, bueno, dos reyes del merengue, tú y Liliana, o sea, que seguramente la vamos a pasar muy bien. Me imagino que van a cantar varias canciones juntos. O sea, que esto debe estar muy, muy bueno, de verdad, ese concierto. Así mismo, así mismo. Sergio, gracias, hermano. Dominicana, tu orden. Que Dios te bendiga. Yo amo a Dominicana, amo a Dominicana. Me encantan los dominicanos, de verdad, de verdad. No porque estés aquí, pero ustedes son gente tan cercana, tan, bueno, uno que ha ido, básicamente, como turista. ¿Tienes idea de cómo los dominicanos lo reciben a uno como si fuera su hermano? Yo decía. Muy. Nuestro país, nuestro país es especial, igual que ustedes, que son increíbles con nosotros también. Dominicana, el crecimiento de Dominicana, finalmente. Yo sé que tienes más invitados, Sergio. Dominicana, el crecimiento de Dominicana en todos los aspectos, sobre todo el turismo. En lo que va de año, ya han visitado turistas, ¿cuántos? Casi siete millones de turistas ha visitado República Dominicana. En lo que va de año, Sergio. Y eso es grandioso. Así que, gracias de nuevo, Sergio. Hoy es FreeCove, siete de la noche. Y la semana que viene, el viernes, Champions. Viviana y un servidor, Eddie Adela. Quiero mucho. Fuerte abrazo, hermanito. Gracias. Gracias, Eddie. Dios te bendiga. Bien bendiciones. Gracias.